Mis chismosos, primero que nada, muy feliz año 2023, que este año esté lleno de alegría, que se cumplan todos sus propósitos, pero sobre todo que estén llenos de mucha salud. Y pues ahora sí, pasemos al chisme, y es que en medio de la batalla legal entre Gloria Trevi y Patti Chapoy, el esposo de la famosa cantante, reveló que se ganó otra instancia en la demanda contra la presentadora, incluido TV Azteca, por lo que pronto se enfrentarán en los tribunales estadounidenses. A través de Twitter, Armando Gómez, esposo de la cantante, expresó que recientemente hubo un gran paso en la demanda que interpuso la intérprete hace muchos años. Una vez más, en Estados Unidos se gana hoy, gran paso, tiempo al tiempo, no hay marcha atrás, avanzando, expresó sin dar más detalles de lo que está pasando actualmente con este tema. Y por si fuera poco, también compartió que su esposa y la presentadora se verán pronto en la corte de Estados Unidos. Ante la noticia, los fans de Gloria Trevi se alegraron de que todo esté saliendo bien a favor de la cantante, y aseguraron que pronto recibirá justicia por todo lo que la conductora de Ventaneando y la televisora de La Jusco han dicho de ella. Pero también hay comentarios negativos hacia la Trevi, entre los cuales se puede leer, ¿Cómo es posible que una persona que se dedicaba a la trata de blancas, esté feliz de la vida como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera hecho? La pelea entre Gloria Trevi y TV Azteca se remonta desde el 2009, cuando la cantante inició una demanda contra Patti Chapoy y la televisora por presunta difamación, tras haberse negado a firmar exclusividad con ellos. Para el 2017, se dio a conocer que Gloria Trevi entabló una demanda por más de 180 millones de dólares en contra de Patti Chapoy y TV Azteca. A pesar de que TV Azteca intentó apelar la demanda, no pudieron, ya que una corte de Texas desestimó la moción de la televisora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!